Por favor, porque están ellos aquí invitados especiales, o sea, llegan a este programa especial de hoy en vivo Luis José Germán, Adalgisa Pantaleón, Héctor Aníbal, Luli Rocha y Erlin Saúl, bienvenidos Muy bien, bueno, mira quién llegó, mira quién llegó, mira quién llegó Quién está ahí, qué bueno que me vino a ver Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver Rafa, oye qué bobo, Rafa Rafa, mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver Bueno, muy bien, bueno, ey, qué bueno, mira quién llegó Bueno, qué placer tenerlos aquí, ustedes que estén aquí con nosotros en este programa divertido Y vienen a hablarnos de una situación que se llama de Botemos De Botemos, sí, Luis José Una situación, estrenamos esa situación este 27 de junio en Palacio de Bellas Artes, Joche Correcto, es una obra, háblanos de esa obra, Luis José Mira, es una obra interesantísima donde se reúnen unos vecinos a discutir los temas propios de un edificio, ¿no? De la junta de vecinos, y entonces debatiendo y debatiendo se enteran que va a ir a vivir a ese edificio una persona que padece problemas de salud mental Wow Ahí como que se complica la cosa entre ellos y sacan lo peor de cada uno y deciden votar Lulio, porque vamos a estar claros, siempre en la vecindad, en los edificios, siempre hay un lío, ¿eh? Un lío de un vecino que habla duro Música alta ¿Cómo es? Música alta Una vecina chismosa Exactamente, todo eso pasa El señor que lo visitan mucho Ah, un señor soltero que lo visitan mucho Exactamente Un tipo que no se parquea bien, siempre hay un lío, ¿eh? Sí, sí, sí Entonces tú te mudas con tu familia en el edificio nuevo y al frente de ti hay un soltero que alquila eso a quien le dé la gana Ay, mi madre, Dios mío ¿Y cuál es el personaje que tú tienes ahí en Adalgisa? Yo soy la presidenta de la junta directiva Oh, ya Y además, ella le gusta, tú sabes, estar pendiente de todos los problemas Correctamente Mira, y en el caso tuyo, te veo muy activo, ¿eh? Sí Muy activito Muchos programas El que más pica es Mucho Canal 4, muchos anuncios Ah, pero qué bien, te están dando seguimiento a uno Muy bien, muy bien En el caso tuyo, tu personaje, ¿cuál es? Bueno, mi personaje es el que causa, como le dicen ahora, el bobo en esa vecindad, en ese condominio Por mí, sin yo saberlo, pues se arma tremendo zafarrancho, ¿no? Tremendo lío Sin él tener culpa de nada Cuando llega, pues se entera de lo que ha pasado Muy bien Héctor Aníbal, y en el caso tuyo, porque tú eres como el tipo maduro, que está bien ahí ¿Qué? Maduro, hombre maduro Maduro, dijo Ya es un don Ya es un don No, el tipo pesado del edificio, que a todos les molesta Ajá Que a todos les molesta, que tiene problemas con todo el mundo Y un troglodita Ay, mi madre Entonces, ¿por qué en el caso tuyo, cuál va a ser el personaje? Mi personaje es Maite, es la más conciliadora del edificio No quiere que los vecinos se peleen Muy diferente a mí, ¿no? Muy tranquila Muy tranquila, muy conciliadora Pero independientemente del personaje y del rol que cada uno vaya a realizar El mensaje per se de esta obra es la importancia de la salud mental Los prejuicios que lamentablemente en el 2024 seguimos teniendo con respecto a este tema Correcto Y lo vamos a presentar como siempre, de una forma jocosa, con comedia, pero con mucho respeto Muy bien, yo sé que Luis José es muy cuidadoso a la hora de seleccionar obras y traerlas aquí al país ¿Tú podrías hablarnos un poquito de esta? La historia, quién la escribió y todo eso Sí, claro Votemos nace del escritor Santiago Requejo, español Creador del cortometraje, nominado al Goya, Votamos Entonces, la producción de Adrián Suárez en Argentina Hizo la adaptación para teatro Y pues nosotros, a través de la compañía, pues logramos conseguir los derechos de esta adaptación teatral Y por segundo país, entonces se va a presentar aquí en la República Dominicana Ahora en Argentina, el primer país que se presenta, bueno, Uruguay estrenó esta semana Pero nosotros siempre agarrándolo por los buenos Sí, señor Una preguntita para todos, y empiezo con Héctor Aníbal Para ti, ¿qué es la cosa que más te molesta de un vecino? El que se parquea mal El que se parquea mal Sí, porque todos los parqueos están uno al lado del otro Uno se parquea mal y ya entonces comienza la fila y todo el mundo termina uno pegado de una belja ¿Y a ti qué es lo que más te molesta? Oye, uno escuchando una musiquita de relajación y viene un piti-pum, piti-pum, piti-pum Ah, un piti-pum, exactamente Música alta ¿Y a Dargisa? Yo vivo arriba, yo no O sea, a ti no te molesta nada Ah, bueno El penthouse para allá, no molesta nada Exactamente El penthouse para arriba Nunca tiene problema de filtración El penthouse para arriba Está caliente, Dios mío Y en el caso tuyo Que tiendan la ropita en el balcón Ay, 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 sí, sí Eso no tiene que ver que si Piantini, que si aquí No, no, no Eso es educación ya personal No, doña, no metiendo a los pantisitos en el balcón No, muy bien Y el swap en el balcón El swap en el balcón Ay, Dios mío Eso es feo Bueno, Dios mío Y en el caso tuyo, Luis Todas las anteriores yo agregaría un sofrito a las 8 de la mañana Ay, ay, ay Una arengue Una arengue Así no Bueno, pues ya lo sabes ¡Ruega de fuego! Bueno, pero será con Dargisa ¿Para que baile? ¿Qué? Dargisa, una prueba de fuego Echa para acá, ven ¿Cuál es la prueba? Ven, 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 echa para acá Será con Dargisa No, es que te cante algo Cántate algo ¿Quieres cantar? Cántate algo, mamacita Ay, pero, pero, pero Espérate, porque la prueba de fuego es para nosotros también Pero él quiere decir que ninguno más canta aquí Oye, pónselo suave Qué lío, Edileni Ahí está el miel complicado ¡Vamos, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Soy de tu agrado Cante, Juli No negues en darme el sí Ay, ay Que yo te he ofrecido a ti Ella va acá, ella va acá, ella va acá Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se pone nada que en ella O tal Las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta al aposento Créame Créame Que mucho los Exacto Pero qué dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Ay Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llamo a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Quieres como te quiero a ti Negrito lindo Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Oye la pena Viva la miel de mi vida Créame Pero qué dirán de mí Tengo un amor de pasión Y me voy a dar el sí Óyeme Jochi Quieres como te quiero a ti Dime tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Próximo fin de semana también Y en Santiago Correcto 26 y 27 de julio Y las boletas ya están disponibles Muy bien Bueno ya lo saben Ya lo saben Eh maestro Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Vámonos 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 Dice Ay mueve la cabeza Si tú quieres Mueve la cabeza Si tú quieres Digo Es si tú quieres Ay digo Es si tú quieres La cintura Ay mueve la cintura Si tú quieres Mueve la hombre Ay mueve la cintura Si tú quieres Digo Es si tú quieres Digo Es si tú quieres Ay mueveme los hombres Si tú quieres Mueveme los hombres Si tú quieres Digo Digo Es si tú quieres Digo Es si tú quieres Fula chéde 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 Bueno ya lo saben Nosotros continuamos Ya lo dijo Yo en este programa Divertido Fula chéde